La cueva de Catalina de Cardona, está tan solo a 500 metros de la pedanía de El Carmen. Junto al trasvase Tajo Segura. En este plano se sitúa en el punto azul. El mismo lugar con imagen de satélite. Se puede llegar perfectamente con cualquier tipo de vehículo. Muy cerca, se encuentra esta carrasca que sin duda es centenaria. Llegamos a esta esplanada, como final del recorrido, y por fin vemos la cueva. La visita se realiza en agosto del 2007, y el lugar está totalmente abandonado. Este detalle, se realiza con motivo del descubrimiento de la cueva, en 1980. Y junto a ella, se encuentran estos restos del convento, que se construyó en 1572. Pasamos a la cueva, y vemos que está totalmente abandonada. Hay dos bocas. Una a la izquierda cerrada con tierra. Y otra a la derecha, que nos conduce a una escalera, y a varios habitáculos y bocas cerradas, de lo que en su día sería, un complicado laberinto de túneles y pasadizos, que Frei Mariano, hizo construir y que luego se hundían. ¡Gracias! 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 Al salir de la cueva, vemos al fondo, la ribera del río Júcar, y los campos de Fuensanta y Villal Gordo del Júcar.